El día 11 de octubre conmemoramos a Santa Soledad Torres Acosta. Viviana Antonia Manuela Torres Acosta, que fue su nombre de pila, nació el 2 de diciembre de 1826, en Madrid. En la calle de la Flor Baja, cerca de la actual Plaza de España, dentro de un hogar sencillo, bajo la mirada de sus buenos padres, Antonia y Manuel, pasaría sus primeros años, la que habría de ser la fundadora de las siervas de María, pequeña de cuerpo, pero de alma grande, de inteligencia despierta y muy piadosa, que ya desde bien pequeña jugaba a ser monja. A sus 25 años, oye hablar de una idea alimentada por un sacerdote de la parroquia de Chamberí, don Miguel Martínez. Este quiere reunir a unas cuantas mujeres para que cuiden y atiendan a los enfermos desamparados en sus propios domicilios y les dispongan a bien morir, allí donde la enfermedad les ha postrado. Más aún, cuando la delicada salud de la muchacha parecía desaconsejar tal empresa, al fin, ante sus insistencias, fue admitida. Junto con otras seis compañeras, tomó el hábito del nuevo instituto el 15 de agosto de 1851, cambiando su nombre de pila por el de María Soledad. Ese bendito día nació el Instituto de las Siervas de María, ministras de los enfermos. Su prudencia y tesón la colocan pronto al frente de la comunidad, que precisa de semejantes cualidades para subsistir en vista de los problemas. La madre Soledad sufre por sus mismas hijas religiosas. Sin embargo, estas pruebas no hicieron sino acrisolar más aún su espíritu, y Dios la volvió a poner al frente de la obra que había llegado casi al borde de la disolución. Los conflictos como la Revolución del 68 que la sorprende en Valencia no la frenan, sino que la empujan. El instituto se extiende por España y América, y un siglo después de su muerte, la recordamos como una gran figura de la caridad, que presta por amor de Dios un callado servicio, mientras el mundo grita. En esta nueva etapa, las Siervas de María ven pronto incrementada a su familia, con 40 nuevas fundaciones, casi todas debidas a las gestiones de la madre Soledad, que alterna estas tareas con las labores más humildes de la vida doméstica. Muere, por fin, en Madrid, tras breve pero penosa enfermedad, el 11 de octubre de 1887. Su paso por este mundo se redujo a 61 años, cargados de sencillez, de amor y de valentía, frente al dolor, abandonada siempre en las manos de su Dios. Fue beatificada por el Papa Pío XII y su santidad, Pablo VI, la proclamó santa el 25 de enero de 1970.